... Recorriendo los cantones a nivel nacional, directores general, Peter, Luque, Vela, estoy con la compañera ejecutiva de cuentas, nos referimos a Naranjo, el deber cumplido en diferentes cantones, ahora pues se nos viene ya la próxima semana. En primera instancia tenemos como planificación, viajar al Cantón de Amaná este 19 de mayo de la temporada 2021 que pertenece a la provincia de Contopaxi. Y vamos a la espera, pues, a la espera del Cantón de Cantamayo previsto para el día 22 de mayo del presente año allá y que pertenece a la provincia de Amaná. Todo depende del Código Nacional ya que esto termina, supuestamente termina el día 20 de mayo para ver cuál sería, pues, si ya no existiría el toque de queda. Entonces, desde ya, pues, a los miles de televidentes, el canal YouTube que nos sigue a través de Recorriendo los Cantones, tanto en el canal YouTube como en el Facebook, estaremos ya anunciándonos en los posteriores, la próxima semana si estaríamos viajando al Cantón de Cantamayo y que pertenece a la provincia de Contopaxi. Tanto hay la posibilidad de que los micrófonos cafeteros de Solubles y Tantáñanos con su punto Don Calpey Café, estaremos en Cantón de Amaná, que pertenece a la provincia de Contopaxi. Contopaxi reportó para todo el ecuadoritero Peter Ruquevella a través de Recorriendo los Cantones a nivel nacional.